Buenos días, ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenidos papás, mamás, abuelos, hoy este programa del ocho de mayo, que es viernes, pues va a estar de regalo, claro, sabemos que vamos a festejar ya a las mamás, y por eso es que les pido que se pongan muy listos, porque los que se apuntaron, los que dijeron yo quiero cuando escucharon que Eden Spa, tiraba la casa por la ventana en este programa de Club de Mamás, regalando, fíjate, va a haber sesiones de levantamiento de glúteo, pero no es una, seis sesiones, para una sola mamá, bueno van a ser cinco que se van a llevar este paquete, otras para un tratamiento que también es estético, reductivo, moldeador de la silueta, y ustedes van a elegir dónde quieren, para que también, por supuesto, ahí vean los resultados en seis sesiones gratuitas, además les van a obsequiar limpieza facial, velo corporal, a otras cinco y cinco, o sea que hoy vamos a tener veinte mamás ganadoras, espero que estés lista, que corras la voz para que te pongas muy, muy atenta en cuanto tengas los nombres, y sabes quién va a ser además la mano santa de todos estos regalos, porque no sólo se va a tratar de regalos el programa, hoy viene listo y preparado el doctor Grajeda, Edgar Grajeda, pediatra de Club de Mamás, a platicarnos de los tipos de mamás, es decir, de qué se enferma tu hijo, y te digo qué tipo de mamá tienes, nos va a ayudar a hacer la mano santa para los regalos, bienvenido doctor, ¿cómo está? Bien, feliz como todos los viernes que comparto con ustedes. Claro, pero además este viernes es especial. Sí, cerca del día de las mamás. Festival, niños vestidos de castorcitos, ¿no? Sí. Y de florecitas por la primavera, sé que hay muchos que no fueron a la escuela, así que hoy también le pueden mandar saludos a su mami o a su abuelita por el día de hoy. Doctor, usted mejor que nadie sabe, ¿cómo somos las mamás? Porque en el consultorio, pues, llegamos apuradas porque el niño tiene fiebre, o le hablamos por teléfono, digamos que ahí no tenemos mucho de dónde, como ocultar, para las maestras y para los pediatras, creo que las mamás somos transparentes. Claro. Mira, Claudia, así, yo creo que voy a tocar así el tema como superficialmente, y me voy a ir así hasta lo profundo del mar, y espero que me acompañen en este viaje, porque en realidad que hay una, hay información, y si, si logramos captar el mensaje, este regalo no va a ser nada más para las mamás, sino va a ser para las futuras generaciones, porque si logramos captar más o menos el tema del que vamos a hablar, lo que hagamos bien o mal, queda impreso para 400 años aproximadamente. Entonces, en el consultorio, súper claro, ¿no? Pues, mamás que de repente son un poco aprensivas o preocuponas, y el niño apenas le va subiendo la temperatura, y ya quieren saber qué tiene, pero, pues, vamos, se refleja la personalidad de cada uno de nosotros en los momentos, porque yo siempre he dicho, por un adulto o por uno mismo, aguantamos y nos esperamos, pero por el hijo, te entra, yo creo que todo el pánico, pero creo que es labor del pediatra tratar de infundir confianza, infundir certeza en los padres, porque finalmente la relación médico-paciente es una relación como cualquier otra relación humana. Algunos de mis compañeros me dicen, lo que las mamás te digan, divídelo entre 100 y todo eso, yo, al contrario, digo, ¿qué mamá va a echar una mentira? Más bien nos corresponde a los pediatras como ser receptores de esa información, nosotros así como analizarla y de repente decirle a los papás con todo el relato así del mundo, ¿sabe qué? No se preocupe, vamos manejando este síntoma, nos vemos mañana, le regalo una cita de cortesía para mañana y yo creo que de esa manera como que los papás van sabiendo que la fiebre no es nuestro enemigo sino un amigo, imagínate si no existiera la fiebre, nosotros no sabríamos que nuestros hijos se enferman, entonces creo yo que todas las personalidades son válidas, pero creo yo que todas las personalidades como profesionales de la salud debemos de ser nosotros un factor de que todo esto detone en que el niño esté sano, en que el niño no se supermedique, en que el niño no tenga otras cosas, pero en realidad que por ser día de las madres y por todo lo que he estudiado últimamente, me gustaría darles un regalo así, que se graben una cosa que es la epigenética, la nutrigenómica y la nutrigenética, esto si lo logramos aprender, vamos a hacer que nuestros hijos no se enfermen, vamos a lograr modificar el, se llama printing, pero es como. La huella. La huella genética que vamos a dar en nuestros hijos y es un tema profundo, largo y si a mí me cuesta trabajo como pediatra y lo tuve que estudiar toda la noche. Pues podemos hacer una segunda y tercera parte doctor, digamos que ahorita introduzcanos en este tema que suena muy muy bien y que yo creo que para el día además que nos toca lo aceptamos con mucho gusto como un regalo, porque yo sé que usted se pone a estudiar y no solo piensa en usted y en sus pacientes, piensa en las mamás y los papás. Con todo gusto, sí. Así que le agradezco. Es mi misión. No, además, bueno, siempre a la vanguardia el doctor Gajeda, me encanta. Quédense porque además él será la mano santa y conoceremos cinco mamás. Una vez que regresemos de la pausa comercial, vamos a conocer a las primeras cinco, los nombres de las primeras cinco y es que además, si nos ves por internet, sabrás que tengo regalitos en la mesa, en www.radiomujer.com.mx, tengo aquí el paquete de eFarma que nos está obsequiando para las mamás que les he dicho, pónganse listas porque tenemos de estos productos de eFarma que ya les estuvimos contando los, ahora sí que los productos para su cara, la vitamina, el colágeno, el filtro solar y este paquete lo regalamos al final del programa, ojalá que tú también te puedas inscribir durante estos minutos vía telefónica, nos puedes mandar un whatsapp, puedes inscribirte ahí en nuestras redes sociales o en el chat de la página, está Toño Orejela en controles, está Jessica en los teléfonos, Rosy Muñoz en la producción de este programa, el doctor Grageda y Claudia Caballero en este micrófono, bienvenida, quédate. Buenos días, pónganse listas, los regalos comienzan y tengo aquí entre el internet, que es por Facebook y por nuestra página web y las llamadas que llegaron y los whatsapp, mamás y papás que se inscribieron o inscribieron a sus esposas o a sus hermanas porque para ellas quieren uno de los regalitos que vamos a tener el día de hoy, así que para que nos alcance el tiempo nos vamos a ir de cinco en cinco, doctor Grageda, pediatra de club de mamás, por favor, deme cinco nombres en este momento que van a ser las primeras cinco mamás ganadoras y aquí yo creo que lo que podemos hacer perfectamente es irnos por, híjole, vámonos por las limpiezas faciales, esas que son como ¿a quién le viene mal una limpieza facial profunda además en Eden Spa? Entonces quienes vamos a nombrar en este momento son las mamás que se llevan su limpieza facial, espero que si estás escuchando te comuniques, les voy a dar el teléfono de Eden Spa y yo a Eden Spa, o nosotros aquí en la producción, le vamos a pasar a nuestras amigas del Eden Spa Arboleras, este, los nombres de las ganadoras, además tienen muy buenas promociones, les están ofreciendo masaje madre e hija por cuatrocientos pesos, imagínate, o dos personas, o una persona en doscientos cincuenta pesos, un masaje relajante, yo ese, ya hice mi cita, espero ir muy pronto, tienen otro tipo de tratamientos, ya sabes que las piedritas calientes, vinieron y nos platicaron de estas maravillas, de los tratamientos para levantamiento de glúteo y pues para afinar la silueta, incluso tienen unos certificados de regalo para aquellos que todavía estén pensando, o aquellos que estén pensando en qué le regalo a mi mamá o a mi suegra, están dándote un certificado de regalo y que la mamá elija qué quiere hacerse, tú puedes llamarles ahí a Bosques de la Victoria, que es una, perdón, sí, en una de sus sucursales que es la de Península, número veinticinco ochenta y uno, les voy a dar el teléfono para las que quieran hacer cita, o las que quieran comprarse un regalito, o bueno, apartar uno de estos certificados de regalo, es el número quince veintidós cuarenta y dos diecisiete, recuerda decirles, lo escuché en Club de Mamás de Radio Mujer, te recuerdo el teléfono, quince veintidós cuarenta y dos diecisiete de Eden Spa, muchas gracias chicas por la confianza, ahí les van las cinco primeras ganadoras. Sí, felicidades a Mónica López Olmedo, Mari Medina, María Dolores Becerra, Pati Cermeño, y Esperanza Rodríguez Peña. Qué suertudas, felicidades. Felicidades chicas, son las primeras cinco de la lista, ahorita vamos a continuar con el tema con el doctor Grajeda, porque está muy interesante, así que bueno, y al final daremos los nombres de las veinte nuevamente para que si escuchaste o como que medio escuchaste, lo confirmes, doctor. Y las mamás que quieran participar en este momento por vía Facebook o Twitter o WhatsApp o lo que quieran, díganos nada más de qué se enferman sus hijos, porque en el avance yo les decía, dime de qué se enferma tu hijo y te diré qué tipo de mamá eres, no sé si sea tan, tan básica la relación, pero dígame doctor, si es verdad que usted en el consultorio ve patrones que se repiten. Sí, definitivamente. Niños con asma y mamás sobreprotectoras, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, en términos generales, también se supone que lo que más determina el tipo de padecimiento que vamos a tener es la genética. Bien. Y se supone que lo que más determina todo es el patrón de relación entre la madre y el hijo. Por ejemplo, es muy común que yo identifique qué tipo de patrón son las mujeres que van a amamantar. Son mujeres que son relajadas, que de repente te llegan al consultorio en pants, tienen solo una cola de caballo, no traen el pelo de 20 colores, así como muestrario de cómics, ni nada de eso. O sea, como que están centradas. También hay otras, otro tipo de mamás. No me gusta analizarlas y etiquetarlas porque, pues, son personas con quienes yo trabajo y disfruto cada tipo de personalidad. Y cada vez que entra una mamá y un niño al consultorio, se me hace como un regalo que voy a destapar. Y trato así como de, se me hace como un reto, como el reto del día, ¿no? Integrarme como a ese equipo y tratar de llegar a la meta que es la salud. Entonces, hay otro tipo de mamás que de verdad nunca contactan con el niño. O sea, súper arregladas, súper alineadas, todo así impecable, con tacones como de 20 centímetros y entran así como, con la bolsa súper, así como alineada, pero no contactan con el niño. Apenas van a su primer sitio, ya me están preguntando que en cuánto tiempo lo pueden mandar a la guardería. Entonces, es otro tipo de patrón de mamás que, lógicamente, cuando llega el niño, ya llega más avanzado o más complicado de lo que normalmente esperamos. O te llega al consultorio y el motivo de consulta es porque la guardería le pidió un papel donde le dijéramos que tiene, o sea, que ni siquiera la iniciativa viene de los propios padres. Es como un, el hijo no es un proyecto de vida, sino que es como parte de lo que decidieron tener en la vida. Entonces, sí hay diferentes patrones. En muchas ocasiones expresan, y de ahí la importancia de la historia clínica, expresan cosas que ya traían los niños. Pero es que, de verdad, eso no me preocupa. O sea, lo que me preocupa es cómo podemos nosotros hacer hijos más sanos. A mí no me interesa tanto preocuparme por la enfermedad, sino ver qué le podemos hacer a los hijos o qué podemos hacer nosotros mismos para vivir más años, para vivir de más calidad, para vivir en más intensidad. Y no sólo para vivir los años, sino para decidir qué vamos a querer hacer con cada uno de estos años. Entonces, hay tres conceptos, hay cuatro. Creo que no los voy a alcanzar a analizar por lo del tiempo y porque más aparte ya escuché que hay muchos eventos por lo del día de la mamá. Pero quiero que las mamás que les gusta mucho estudiar, quiero que se adentren en tres temas que son impresionantes. Uno se llama epigenética, el otro nutrigenómica, el otro se llama nutrigenética y el tema que más me interesa que analicen las mamás, los primeros mil días del bebé. Así métanse a cualquiera de las páginas. Lo he estudiado a nivel mundial. Para mi orgullo, el que más me impresionó cuando lo analicé es una doctora que vino, que tiene doctorado en nutrición y aparte es neonatóloga y aquí en el Hospital Real San José hice el curso con ella y me quedé así. Bueno, me cambió el concepto de vida, me cambió el proyecto de vida, me cambió lo que como, me cambió todo. Así porque cada paso que damos, cada cosa que comemos, cada cosa que permitimos que pase por nuestros labios, va a marcarnos no solamente a nosotros, sino hasta cuatro generaciones. Antes nos interesaba solamente a la mamá, ahora no nos interesa la mamá, también nos interesa el papá. La comunidad científica está muy preocupada porque cada día las mamás se están embarazando a edades mayores. Entonces el ADN está más oxidado, está más, se transmite con menos calidad y esto va a ser, como les dije, un printing en una impresión o un marcaje o una, ¿cómo se llama? Huella. Una huella, para cuatro generaciones. Entonces, el concepto se llama impronta metabólica, el que nos meten a nosotros como médicos, pero creo que la palabra correcta es esa que acabas de usar tú, que es decir, marcamos para 400 años nuestro ADN. Ya no, ya no nada más, antes, cuando entras al curso te dicen, ok, ¿cuáles son los primeros mil días de niños? Y sacas rápido la calculadora mental y dices, los tres años y te dice la doctora, ¿y el embarazo? Y luego ya te recorres, dices, ok, me ganó el embarazo. Y los tres meses de ácido fólico y te van recorriendo y hay un grupo alemán, el que dice, somos lo que nuestras abuelas fueron. O sea, y te la voy a decir así súper rápido, cuando una mujer va, por ejemplo, todos los óvulos que tú vas a estar cada 28 días liberando, no se formaron en tu edad reproductiva, se formaron mientras estabas en el útero. Entonces, una mujer embarazada no sólo está imprimiendo su huella digital y todo en el hijo, sino que si es hija, está desde ahí ya montando, ya está predeterminando y ya está fabricando los cromosomas que su hija va a transmitir. Entonces, lo bueno o lo malo que nosotros hagamos a nivel de nutrición y de genética y de todo lo que te estoy platicando, va a quedar como una huella para 400 años. Es decir, nosotros ya no vamos a estar, pero sí va a estar lo que hicimos, bueno o malo. Hay un concepto que se llama silenciamiento metabólico, hay otro concepto que se llama silenciamiento, hablando de las enfermedades como cáncer y todo esto. Nos preocupa el enrutamiento, sobre todo para enfermedades como son la obesidad. Somos dueños del primer lugar de obesidad. Nos interesa mucho, mucho tipo de marcaje metabólico que hacemos en los niños, como es la diabetes. Nos interesa mucho la obesidad y nos preocupa y se ha demostrado que de lo que hagamos bien o mal en los primeros mil días del niño, incluyendo desde lo del ácido fólico, va a determinar índices de obesidad de hasta el 60% a los seis años y todo eso marcado única y exclusivamente por nuestro estilo de vida. Qué barbaridad, doctora, es mucha información, muy profunda. Vamos a tener que hacer una pausa para digerirlo y regresaremos contigo en Club de Mamás. Hoy estamos tirando la casa por la ventana y el doctor Grajeda con estos temas tan profundos. Regresamos de la pausa, acompáñanos, estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Con treinta y cuatro minutos, escucha. Hoy nuestra productora nos dejó aquí una nota linda, linda, linda. A mí me gustan las mascotas, yo sé que a las niñas y a los niños también, y son como los otros hijos de las mamás, ¿no? A ver si ellos también nos dan regalo. Los niños que se enfrentan a adversidades como enfermedades o la separación de sus papás son más propensos a buscar apoyo en sus mascotas que en sus propios hermanos, de acuerdo con una investigación que se llevó a cabo en Londres, Inglaterra. Esta investigación muestra que los niños con dificultades emocionales logran obtener un apoyo especial en los animales. Este estudio lo hicieron psiquiatras y psicólogos de la Universidad de Cambridge, que estudiaron este papel significativo de los animales domésticos, de las mascotas, en las emociones de los niños, que hasta ahora pues había sido subestimado. Y lo que se dieron cuenta es que pueden sentir estas niñas y niños que sus mascotas no los juzgan. Esa es como una de las principales líneas que encontraron estos investigadores. Además no fue cualquier cosa, ¿eh? Diez años de investigación en el Reino Unido con mascotas y niños en este particular estudio. El lugar que tienen las mascotas en la vida de los niños no ha sido reconocido de manera adecuada y la escala de importancia ha sido subestimada, pero representan un importante apoyo emocional. Cuando hay rupturas familiares, dicen los especialistas, por ejemplo, significa que los niños son propensos a convivir más con una mascota que con sus padres y muchas veces esto alivia, de alguna manera les ayuda en el tránsito de situaciones difíciles. Así que bueno, ahí está. También te compartiremos la nota por nuestro Facebook de Club de Mamás para que ahí la puedas leer completa. Y ya lo sabemos, hemos hablado de la salud, en el impacto que tienen los niños, también cómo se recuperan cuando tienen ahí a su mascota cerquita. Pónganse listas, chicas, ya supieron que hoy estamos obsequiando lo que Eden Spa nos regaló para ustedes y está el doctor Grageda muy profundo hablándonos de temas muy significativos en la relación y el vínculo mamá-bebé y mamás-niños. Y además nos, como es, como es de tanta confianza, nos está ayudando a elegir al azar a otras cinco mamás que ellas van a ser las ganadoras. Hace rato se fueron las limpiezas profundas, ahorita van los velos corporales, o sea, que es un tipo como de tratamiento de hidratación, también profunda, en todo el cuerpo. Ay, nada más lo digo y se me antoja en el spa, así, velo corporal. Bueno, ahí les va, las cinco ganadoras. Leticia, sea, Aurelia González, Diana Leticia, Luna Carrillo, Ana Rosa Plasencia Cervantes y Georgina Barragán. Muy bien. Felicidades. Felicidades a ustedes, las otras mamás que ya estuvieron participando o que dices, oye, es que yo me puse ahí por el, por el, por la computadora o les mandé un WhatsApp, todas están participando, ¿eh? Muy bien, y gracias a las que acá, además, están incluyendo en este momento su participación, les estamos preguntando, ¿de qué se enferman tus hijos? Un poco con, hasta la broma de, dime, ¿de qué se enferma tu hijo? Y te diré qué tipo de mamá eres. Eres muy preocupona o también muy enfermiza. Bueno, dejando a un lado las enfermedades y entrándole a la fiesta, el domingo, aunque es fiesta de las mamás, va a suceder algo en la ciudad que es muy recomendable que la familia entera, pues, lo tenga en cuenta, porque inicia, de hecho, este día de hoy, el Festival de Mayo en la ciudad, y está aquí con nosotros Agustín Servín, que coordina el área de difusión de este festival. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? Bueno, claro, muchas gracias, buenos días. Pues, dinos, ¿cómo va a estar Mayo? Porque va a haber danza, va a haber teatro, va a haber música, y es para todos. Así es, este, empezamos, como comentaste, el día de hoy, con las actividades del Festival de Mayo. Este año tenemos al Reino Unido como invitado de honor, entonces, pues, estamos presentando un abanico de eventos, a cargo de compañías y artistas que vienen justamente de esa parte de Europa, y, pues, nos vienen a brindar eventos de gran calidad, de gran vanguardia, y al mismo tiempo, pues, con precios muy accesibles para toda la gente. ¿Estás hablando de accesibles? En cuanto a... ¿Alrededor de cuánto me va a costar un momento para un show? Por ejemplo, el evento que tenemos el día de hoy, el de la inauguración, que también se presente el día de mañana, tiene un costo de cien a doscientos cincuenta pesos. Oye, ese está... A mí me llama muchísimo la atención, porque lo que leí del coreógrafo este, que es, bueno, un espectáculo de danza contemporánea, es que hizo un estudio, y sobre ese estudio, pues, armó su coreografía con relación a su propia dislexia. Así es, así es. Entonces, yo cuando leí eso, dije, ¿qué es esto? Él comenta que, pues, durante su infancia, se vio marcado por su discapacidad, podría decirse, a lo mejor, ¿no? Su condición. Exactamente, se vio como muy... Afectado. Afectado, más que nada, la gente lo señalaba, por así decirlo, ¿no? Entonces, él trató, justamente, de enseñarle a la gente que eso no es ningún problema, y al contrario, este, él, si el problema, por así decirlo, en lo que son las palabras, se le dificulta, él, entonces, va a utilizar la danza como su lenguaje, y no va a dejar que eso lo detenga. Entonces, esta pieza que está presentando él, justamente, tiene que ver con esa parte íntima, que él mismo estuvo, pues, experimentando durante toda su vida, y que la verdad, este, es un gran bailarín, de, de, de gran renombre en lo que es ya en, en el Reino Unido, y pues, bueno, ahora trae su presentación, porque justamente esta pieza que se llama Murmur, está, entra como coproducción de parte de, también, del, del Festival de Mayo, y pues, bueno, nos, tenemos la, la dicha de inaugurar el festival con esta pieza. Hoy y mañana se presenta, veinte, treinta horas en el Teatro de Goyado. Y platícanos de la del domingo, porque ya supimos que están dándole la vuelta al mundo estos muchachos, y que van a estar en Guadalajara, en el Teatro de Goyado, The Classic Buskers y Neil Henry. Así es, The Classic Buskers, que es un, un dúo de músicos, y se acompañan de este mago que se llama Neil Henry, traen una presentación que se llama Musical Magic. Ellos, eh, presentan lo que viene siendo su virtuosismo para, para la música, su pasión, eh, en cuanto a la música clásica, y lo acercan principalmente hacia los niños. Tratan de, 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 ofrecer un show que podría considerarse como didáctico, como cómico, muy entretenido, porque es, son dos grandes músicos de, que cuentan con un virtuosismo para poder, ejecutar piezas en, en sus instrumentos, y pues se vean, se ven amenizados por el mago. Podemos tener una probadita, ¿verdad? Si entramos allá a la página. Así es, en la página hay un video, entren, que es triple W punto festival de mayo punto org, y ahí viene un video que muestra básicamente de qué se trata este espectáculo. Y vienen los demás espectáculos. Así es, viene toda la programación completa, también vienen la, los, la información de los precios, que la verdad sí están muy accesibles, porque son compañías internacionales, son compañías vigentes, eh, traen muchísima innovación en cuanto a las artes, eh, se trata, y pues bueno, espectáculos como estos que se pudieran presentar en, en otros países pudieran duplicar o triplicar el precio de los que nosotros los estamos presentando. O quizá nunca tuviéramos la oportunidad, o por lo pronto, de ir a un país en donde podrían estar ellos en cartelera. Exacto, además de que a lo mejor se presentan aquí y difícilmente quizá pudieran volver a regresar a México. Oye, viene, y me llamó la atención porque es un favorito de Club de Mamás, nuestro querido actor y narrador Mario Iván Martínez. Mario Iván Martínez, así es. Y sé que va a estar para la clausura el domingo treinta y uno, apúntenlo mamás, ustedes que son, este, fans de Mario Iván por sus cuentos y todo su trabajo que ha hecho, entiendo que esto es, pues, para adultos, pero podría caber también por su narración para todos. Así es, bueno. La obra de. De Henry Quinto. De Henry Quinto. De Henry Quinto, así es, eh, traen, están presentando lo que es la música para la película de Henry Quinto que elaboró Lawrence Oliver en mil novecientos cuarenta y cuatro. Esta película ganó un Oscar, bueno, más bien Lawrence Oliver con esta película, ganó un Oscar que se le llama Oscar conmemorativo, me parece, porque él fue productor, director y fue el actor principal de la película. Entonces, en ese, en ese momento, eh, Lawrence Oliver, pues, era un actor muy reconocido. Tuvo un gran éxito su película y además, este, pues, la, la dedicó, porque en ese entonces estaba lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la dedicó justo para todo eso, todo el, todo el cuerpo militar, por así decirlo, de lo que era el Reino Unido. Bueno, pues, entonces, hay para todos, apúntenlo, entren a la página web, ¿alguna otra recomendación? Pues, chequen, chequen la programación, ojalá les gusten los eventos que les estamos ofreciendo, eh, aprovechen la oportunidad de que van a poder tenerlos en el Teatro de Goyado, aquí en Guadalajara, y pues, bueno, básicamente esto entra en lo que son las actividades del año dual de Reino Unido con México, y pues, estamos orgullosos de que el festival de mayo sea con lo que comenzamos aquí en Guadalajara. Qué padre. Bueno, eh, nos queda apenas acaba de empezar mayo, así que estaremos comentando y y dando la información oportuna cuando ya en este fin de semana ya sabemos lo de hoy, que se inaugura, y mañana este espectáculo que decías del coreógrafo. Así es. Y el domingo. El domingo de Clásic Bosques para toda la familia. Para niñas y niños, la verdad es que sí vale la pena. Muchas gracias Agustín. No, de nada, gracias a ustedes. El festival de mayo, por si de repente ves los pósters y dices, ¿y eso qué es? También, sí, es cultura, y también es para las familias que tienen niños y niñas. El doctor Grajera está aquí con nosotros, pediatra del Club de Mamás. Le seguimos con esto de la enterogénesis, o cómo era este asunto, la endogénesis, nitrogénesis, ¿cómo dijimos que se llamaba? Epigenética. Ve, doctor. Epi sobre genética, es decir, que se supone que papá y mamá dan la información genética, pero se ha demostrado que hay factores externos que pueden silenciar o acelerar ese proceso de lo que nos vamos a enfermar. O sea, nos está hablando de lo importantes que somos, papá y mamá. Sí. Con la información que le heredamos a nuestros hijos. Sí. No sólo cuando nace el bebé, desde que lo estamos pensando. Sí, tres meses antes. Desde que estamos pensando y, bueno, ya, digamos que dorando esta posibilidad de tener un bebé. Regresamos después de la pausa comercial. Lo que y Farma durante la semana este estuvo anunciando con nosotros que es un paquete de productos y tengo aquí a todos los que participaron para este producto de y Farma. Me voy a tomar el atrevimiento por el tiempo de ser yo y mi mano santa quien tome aquí una de las llamadas y ustedes las ven o y los que están aquí de testigo saben que no es mi mamá la que le voy a regalar este paquete. No, hay incluso estoy viendo nombres de hombres y ahorita para que el doctor además podamos concluir con él este tema que nos trajo para el día de hoy. Muy bien, Pilar Lomelí, felicidades, tú te llevas este paquete de y Farma para que vengas por él aquí al edificio de Promomedios Radio en Avenida Mariano Otero treinta y cuatro cero cinco. Sí. Doctor, ok, ya sabemos, es muy importante que tengamos como esa preparación antes de tener bebé, pero los que ya tenemos ya no son bebés, ya crecieron y todo, en donde usted ve también la importancia de seguir con esta información. Ok, mira Claudia, hay así todos los experimentos y todo va hacia hacia así como así como tenemos todo todo el problema de los transgénicos y todo esto, pues ya hay grupos de médicos y de nutri de todas las áreas tratando de como fabricar o tratando de optimizar los alimentos para que los alimentos hagan un silenciamiento metabólico, es decir, que si nos iba a dar diabetes a los treinta, nos dé a los sesenta, o si vamos a empezar con obesidad, empezar a tratar de revertir este fenómeno. Hay una teoría, por ejemplo, la teoría del hambre, se vio en la posguerra, niños que nacen con bajo peso, niños que las mamás no cuidan su nutrición. Entonces, son niños que durante toda la vida van a requerir muy poco alimento y esto se relaciona a la obesidad. Entonces, como es un tema que yo creo que no me ajustaría un mes, voy a decir solamente los puntos cardinales. Número uno, tenemos el primer lugar en fracaso en la lactancia a nivel mundial, solamente catorce por ciento de efectividad a los seis meses. Ahí. A ver, eso significa que sólo se está dando seis meses a los bebés, las que están dando. No, 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 no. Ok. No. ¿A qué le llaman fracaso? No. De cada cien niños en México, sólo catorce por ciento terminan siendo amamantados hasta el sexto mes. Los demás. Se quedaron ahí entre la primera semana. En el camino. Tres días. Es muy poco. O sea, tenemos el primer lugar en fracaso en la lactancia. Dios. A la par, tenemos el primer lugar en obesidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos imprimiendo metabólicamente todo lo que se debe de imprimir en los hijos para que no se enfermen. Y quiero que sepan que la lactancia no solamente borra y silencia los genes del cáncer, de la obesidad, de la hipertensión, de la artritis, de todas las enfermedades, sino que también potencia toda la salud en el niño. Sabemos el factor, por ejemplo, te voy a hacer así un súper resumen. Fui a un curso mundial de que si los lactobacilos, que si el LGG, que si el Reuteri, que si el Cachey Girota. Y se para un doctor y le dice a nivel mundial en la clausura. Ok. Ya escuchamos de todos los lactobacilos. Ya sabemos su papel en la inmunología, en la inteligencia, en la protección a las enfermedades gastrointestinales, en el silenciamiento de las alergias, en el silenciamiento metabólico, en el silenciamiento del cáncer. Ok. La pregunta es ¿cuánto vamos a dar? ¿A qué dosis? ¿Y por cuánto tiempo? Nadie supo contestar la respuesta. Pero te voy a decir una cosa. Yo cerré mis ojos y dije, lo bueno es que yo no ocupo respuestas porque soy de la liga de la leche. Entonces, el simple hecho de amamantar a un hijo, no sabes lo que vas a cambiar cuatro generaciones. El simple hecho de que concientices a tu pareja de que no es labor de mamá, sino que es labor de papá y mamá, que es importante no fumar, no tomar, no es ponerse a tóxicos, no es ponerse a colorantes, no es aumentar la dieta natural, cuidar mucho la aportación de folatos, todo lo que sea ácido fórico desde tres meses antes. El, para la mamá embarazada, no subir más que entre nueve y once kilos durante todo el embarazo, no hacerle caso a los antojos, no abusar de pepinos y chamoy y todo eso, o sea, llevar una dieta sana, llevar una hidratación, no estar estresados, llevar una buena, un buen estilo de vida con el simple hecho de ser felices. Hay estudios hasta con bendiciones, hay estudios hasta con alegría, hay estudios hasta con estrés, en ratones y se ha demostrado que todo eso logra también silenciamiento para lo que no nos conviene y potenciar lo que sí nos conviene. Es un tema gigantesco, pero para quien le interese, es entrar al concepto de los primeros mil días del bebé, yo incluso antes de venirme, chequeé que en las redes más fáciles de acceso esté y si te metes ahorita y así pon, los primeros mil y lo vas a lograr y si no, yo me comprometo a acompañarlas en ese proceso, pero en realidad con eso no nos vamos a preguntar de qué se enferman nuestros hijos. Nos vamos a contestar qué hacer para que durante 400 años dejemos una huella en este planeta. Creo yo que es muy fácil y cada uno de nosotros lo sabemos. Más agua, muchos estudios a favor del té verde, muchos estudios a favor del complejo B, muchos estudios a favor de no abusar del azúcar, cada pico de elevación de azúcar, forza nuestro páncreas. El niño, cada vez que le damos fórmula, le estamos aumentando y estamos forzando su páncreas y su páncreas está listo hasta el sexto mes y estamos determinando que si le iba a dar diabetes a los 60 años, lo estamos mandando a que le dé a los 30 y hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, decirles que hay un, ya ves que tenemos dos años sin vacuna para la varicela, quedan dos en mi consultorio para que si alguien anda buscando vacuna de varicela, llame. El teléfono en mi consultorio 36 83 17 64. Un fuerte abrazo a cada una de las mamás del club. Somos como una familia, siempre hemos ido caminando juntos y espero que sean muy felices y sobre todo que lleven muchas saludas a sus hijos. Ay doctor, y no vamos a poner la canción esa que nos hace llorar, ¿verdad Toño? No. No, porque seguramente se la van a poner los hijos y los nietos mañana y y a ti que me diste, no sé qué, y tu amor. Y tu espacio. Y luego la otra de las obviamente vamos a recordar a las abuelas y a las mamás que ya no están aquí en este plano físico y por supuesto que se van a derramar unas lágrimas, pero las lágrimas, las lágrimas son. De alegría. No, pero además son son un ingrediente de nosotras, ¿no? Y van ahí parte de nuestra alma. Les mando un saludo también y un abrazo muy fuerte, pásenla muy, muy bien, festéjense, disfrútense, no hagan corajes. Si hay regalo, qué padre, si no hay, también. Y con esto me despido y ustedes dirán, ¿y las ganadoras? Ahí le van, diez ganadoras, cinco doctor y cinco que yo tengo acá en una lista de todas las mamás de ahora sí que estuve agregando a las que incluyeron sus nombres ahorita por Facebook y por WhatsApp las que llegaron, así que ahí les va, ¿eh? ¿Voy yo o voy usted doctor? Sí, voy yo primero, por favor. María del Rosario, Morelos Gómez, Consuelo Luna, María Elena Márquez, Castellanos, Castalledas, Leonor Castalledas, pues ayúdame, Clau. Bien, bien, sí. Leonor Vieira y María Isabel Toral. Perfecto. Cruz. Yo creo que es Castañeda y hubo ahí un error en nada más en agregar su apellido. Estos nombres que escuchaste junto con los demás y todos los vamos a poner, nos faltan cinco todavía, los vamos a poner en el Facebook y vamos a tener la lista aquí, Jessica va a tener la lista de las veinte ganadoras. Estas cinco que recién acaba de decir el doctor, son las mamás que se van a llevar su tratamiento de seis sesiones de levantamiento de glúteo, o sea que nos tienen que platicar cómo les va a ir, ¿eh? Y a las siguientes cinco, estas del final, van a ser también con sesiones, pero va a ser para silueta, modelado de figura, ustedes van a elegir la zona. Así que, doctor, lo que hice yo fue numerarlas. Dígame, por favor, rápido, un número. Del uno al veinticinco. Ok. El tres. El tres. Silvia Damián es una de las ganadoras. El siete. Rosy Chávez, que no sé si ya salió por ahí, pero si no, porque ella se inscribió por todos lados, felicidades. El ocho. Acuérdense que es hasta el veintisiete, ¿eh, doctor? Sí. Adriana Priscila Corona. El veintisiete, porque los últimos eran los primeros. Así es, que son de las llamadas que tengo aquí. Juana Lucía Camacho. Ay, suertudota, creo que fue de las últimas. Sí. Y el catorce. El catorce. Es para la señora Vanessa de Silva. Ok. Felicidades a ustedes, gracias por participar, y gracias, doctor, por habernos traído este tema tan, tan interesante. Epigenética. Ahora sí, ya no la voy a volver a regar. Epigenética. Nutrigenómica. Nutrigenómica. Nutrigenética. Nutrigenética. Los primeros mil días del bebé. Ah, mejor así lo resumimos. Los primeros cien días. Mil días del bebé. No me puede hacer un descuento. Sí. Con todo gusto. Los primeros mil días del bebé. Felicidades a la mamá de Toño, a la mamá de Jessica, a la mamá de Rosy, a su mamá. Gracias. A mi mamá. A ti por ser mamá. A mí, a todas ustedes, disfrútenlo, y no licuadoras, no cuchillos, no queremos nada de artículos electrodomésticos, queremos un masaje en Eden Spa. Muchas gracias a nuestras amigas que nos regalaron todo esto. Pásenla muy bien, y quédense porque enseguida viene este programa rico de la canasta a tu mesa con Leti Orozco, que ya está aquí lista para ustedes. Quédense en Radio Mujer. 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 Mujer.